DJ Masaje Ya llegó el fin de semana y esta noche aquí hay fiesta El ambiente está muy prendido y es tan fría en la cerveza Anímate carnal, ven y goza con tu pareja Todos hay en la pista, hay que bailar hasta que amanezca Quiero ver a toda mi gente, todos bailando hoy en la pista Con este ritmo que les traigo, que el sol suave se desliza Goza mi gente, hermosa, baile, que nadie se quede sentado Sendero tocará en el baile, vamos toda mi gente a bailar Hay que gozar, hay que menear, a disfrutar Sin parar de brincar, hay que menear, a disfrutar Hay que bailar Ya llegó el fin de semana y esta noche aquí hay fiesta Aquí hay fiesta y la fiesta está muy prendido y es tan fría en la cerveza Anímate carnal, ven y goza con tu pareja Todos hay en la pista, hay que bailar hasta que amanezca Quiero ver a toda mi gente, todos bailando hoy en la pista Con este ritmo que les traigo, que el sol suave se desliza Goza mi gente, hermosa, baile, que nadie se quede sentado Sendero tocará en el baile, toda mi gente, vámonos a bailar Hay que gozar, hay que menear, a disfrutar Sin parar de brincar, hay que menear, a disfrutar Hay que bailar Quiero ver a toda mi gente, todos bailando hoy en la pista Con este ritmo que les traigo, que el sol suave se desliza Goza mi gente, hermosa, baile, que nadie se quede sentado Senderos tocará en el baile, toda mi gente, vámonos a bailar Hay que gozar, hay que menear, a disfrutar Sin parar de brincar, hay que menear, a disfrutar Hay que bailar Ok, la canción esta Esta en la tonalidad de si menor Lleva un pequeño círculo, que el círculo se repite constantemente Que sería un si menor Un sol Un re Y un la Eso se repite en toda la canción Un si, si menor Sol mayor Un re mayor Y un la mayor La figura va más o menos así Está sobre la propia nota Que sería más o menos así Bueno, lo vamos a hacer un poco más lento Para que quede un poco más claro Y lleva una figura de acordeón Que sería más o menos así Que está igual sobre la propia nota Y en la parte del coro Donde hace un paso una si menor Y la mayor Lleva una pequeña figurita de acordeón Que sería así Sería más o menos así Sería toda la canción Que sería más o menos así Y ya es Que sería más o menos así